Hola Crax mi nombre es Shaggy y los invito en este hermoso vídeo Crax a que... Ya Crax Una P90 Crax Viene alguien, viene alguien Se puso intenso Se puso intenso esta cosa Y YO SOY EL ENFERMO Se puso intenso ¿Dónde? 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 Al fin te atrapé esponja Y que raro Crax no me hizo nada Ojo es muy raro eso Y es raro Hola Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alex? Gracias por suscribirte al canal Streaming de Shaggy No me hizo nada el otro? Es muy raro porque no me hizo nada Y... Es muy raro Vamos Crax Ya te vi Ya te vi Ya te vi No te... No te... No te... No te... No te me... No te me comportes mal Crax por favor Ya déjame matarte La verdad Las cosas como son Deja de meterte la... El aguilucho dentro de tus pies Es bellísimo ¡Ay chis! Ok Le metí al aguilucho Y no está tan mal Crax El macho No está tan mal Ahora todavía no tengo una armadura Así que no puedo hacer nada Ay... Ay... Dios santo Ay Dios santo Bendíceme por favor Con el poder del croc En ese momento Cell sintió el verdadero terror Con el poder del croc Crack Hay alguien Hay alguien más Crax Ojo Pero no tengo la armadura Así que... Estoy un poco cagado Porque no puedo usar esta otra cosa que tengo ahí Emm... Pero no sé dónde están Crax Tengo una por dos Una mira por dos Y no sé qué hacer Voy o no voy Me aguanto un rato Y... Exploro el universo entero antes de ir O voy Si no tengo nada cerca Ah una Ah ok Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo Puedo ver acá un rato A ver qué onda Vamos a ver qué verga pasa en este mundo en Tex En el mundo del masito Donde Joy Explora lo inexplorado Donde Joy Encuentra Su alma gemela Donde Joy Encuentra Encuentra Es el más Crack De los Cracks Crack del universo entero Es bellísimo Ya ok Con una armadura Y una mejora de armadura Probablemente estamos bien Soy un viejo de mierda Eh... Juamp Juamp Gracias por seguirme Juamp Se agradece hermano Crack Soy un viejo feliz Soy un viejo feliz Eso es lo que soy Soy un viejo feliz Tengo 33 años Crack 33 años Soy un virgen todavía Soy un virgen todavía La verdad Las cosas como son Nivel 2 Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Cracks Nada mal Y quedan 22 personitas Todavía Nada mal Crack Oh si Somos Soy un viejo feliz Vamos que se puede Crack Tu puedes, Chay Tu eres el puto amo del universo Alguien cayó aquí Y activó su... Su set especial Squad Triple H si, que verga The Minecraft 2000 años más tarde bomba hay algo cracks, algo que esta sonando algo que esta sonando cracks esta sonando la tetera no mentira, una alarma no lo se no hay bomba no hay bomba que suena cracks que verga suena nunca he escuchado eso, se lo juro nunca algo asi? nunca me da miedo una p90 una p90 una p90 que suena cracks que verga que verga no esto si es muy raro cracks es un bug de juego yo creo que piensan ustedes a eso se le llama estrategia es un bug del juego ya hay crack que onda hermano eso si es The Gunsters The Gunsters que verga en serio si los voy a tirar esto cracks este me va a recuperar la vida entera y me va a ayudar a sobrevivir el mas allá en el fuego hay vida en la vida hay fuego si ahora le hice daño a mi escudo asi que voy a tener que ver si esta verga me ayuda con algo ok lo mejoro lo mejoro y me dio vida y me dio vida y me dio vida esta calavera significa peligro peligro eso fue muy bueno cracks eso si fue muy bonito no que me subieran bueno ya ok me bajaron el escudo porque sonaba como loco esa mina de mi no se que verga esa mina tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ya basta Freezer 2000 años mas tarde y ojala no me maten me estas jodiendo en serio que onda ese crack hermano era blindado nivel mundial ojala ojala mundial así blindado nivel dios triple dios diria yo no yo soy el guerrero dragón no se que opinan ustedes cracks pero yo creo que era un blindado nivel mundial mundial de los dioses ahora tengo no tengo tantas balas de de las de estas que tal vez deberia asegurarme no se me esta cerrando el circulo cracks voy a llevarme una por si acaso porque la fuck que yo me asusto solo cracks es que yo me asusto solo escucho un balazo y salto es que yo salto solo es que no me lo creo no disparo yo yo disparo yo mismo y me asusto cracks y me asusto yo yo me asusto que onda man que onda mayniga son once personas que estan vivas cracks y tengo mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo que me agarren por atras no quiero que me den por atras hay alguien cracks al fondo hay alguien corriendo como un puto perro de las esta corriendo el hombre tengo miedo de que me agarren por las nachas Tengo miedo de que me agarren por las nachas ¿Acaso no los viste venir? ¿En serio crack? ¿Qué está pasando con este mundo? Necesito... Necesito con urgencia... Más botiquines Me estoy poniendo muy nervioso crack Chaggy respira por favor Chaggy... ¡Respira hondo! No pierdas el control del universo No pierdas el control Por favor No hay nada No hay nada cracks Estoy solo contra el mundo Esta partida está muy buena cracks Pero tengo miedo Tengo miedo Está muy buena cracks Esta es la mejor partida del universo Pero me tiritan las manos ¿Qué hago cracks? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este mundo cruel? Está viendo una persona Solamente una persona Y esta partida la he jugado mejor que nunca cracks Me siento un héroe Un héroe de batalla Puchamón Tengo miedo cracks Tengo mucho miedo Esto se va a cerrar por acá cracks Esto se va a cerrar por acá Y me va a meter a ese tubo que está ahí Aquí Aquí me va a meter Y me va a quedar como que por acá Cubriéndome las nalgas Probablemente venga alguien Quedan todavía Quedan Siete personas Dios tanto Hijo mío Por favor Bendíseme Jesús de Nazaret Dame la bendición de Dios No No quiero morir por unos putos nalgas Por favor Déjame ganar crack Déjame ganar Por favor Solo que no soy tu amigo Nada más ¿Dónde? ¿Dónde vay nigga? ¿Dónde? No te veo No te veo puto No te veo puto ¿Dónde? ¡Cabrón! Es que Es que Que te agarren por atrás Duele Cabrón Duele Que te agarren por las nalgas Duele esa weá Eso sí que duele Esta verga Se está cerrando Por la verga Crack Se está cerrando Se está cerrando Crack Quedan Tres personas Cuatro 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 personas Es mucho Cuatro personas Para el porte De este pequeño Círculo de mierda No Es demasiado pequeño Vamos Vamos que se puede Chaggy Por favor Tú puedes Chaggy Tú puedes Respira Por favor ¿A dónde? Me estás Puta madre Jodiendo Por la perra Su madre Mate Miren Miren Ese puto Sniper De la Verga Loco ¿Cómo es posible Que no me quieran? Círculo de mierda ¿Tú puedes Tres 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 Tres